¿Qué es la importancia de los protocolos? Bueno, la importancia de los protocolos es que establecen tareas ordenadas, un proceso ordenado para cumplir con los servicios más importantes y la importancia de tener protocolos homologados en estos centros de control, pues es que justo permiten desarrollar las tareas con orden y eficacia para poder llegar a los resultados, cumplir con los objetivos que tienen estos centros, que garantizar la seguridad pública, proveer de servicios a las corporaciones de seguridad pública y emergencias en elementos tan importantes como son los sistemas de comunicaciones, las bases de datos, la red nacional de radiocomunicación, los servicios de atención de llamadas de emergencia, es decir, en estos centros, evidentemente el personal tiene que estar capacitado, tiene que pasar por controles de confianza y esto es muy importante porque ahí se maneja información restringida, confidencial, que permite, si se tiene de primera mano y es bien conducida, bien canalizada, pues apoyar la operación policial, apoyar a las corporaciones y a otras instancias que llevan a cabo tareas de inteligencia, por ejemplo. Hay información que entra de manera directa a través del 911, que es una fuente de información fundamental para la toma de decisiones, porque en México solamente el 10% de los delitos se denuncian y esta cifra es la que conocemos mensualmente publicada por nosotros, por el Secretario de Ejecutivo, como la incidencia delictiva, pero en realidad hay otro tanto muy importante, la gran mayoría de los delitos no se denuncian y es lo que se conoce como cifra negra, que entra a través del 911 y esta información que es captada por los operadores telefónicos y suministrada a las corporaciones para atender las emergencias, también se puede compartir entre los responsables de estos centros, que es algo que nosotros estamos proponiendo en esta norma de la que les vamos a hablar hoy, que es una norma innovadora, es una norma estratégica, que entre otras cosas lo que plantea es nuevos métodos de comunicación para interconectar a estos centros, en donde se han invertido una cantidad muy importante de recursos en los últimos años, en donde el Estado mexicano ha destinado una cantidad de fondos muy importante para establecer esta infraestructura y estas capacidades instaladas, pero donde nos estaba haciendo falta un ordenamiento técnico que permitiera, entre otras cosas, por ejemplo, la interconexión entre estos centros para compartir información, cosas que ya están ocurriendo en la realidad en algunos estados que hacen frontera para compartir información y combatir delitos de manera eficaz, los estamos normando, estamos estableciendo los comos, los lineamientos técnicos para que esto, que es una realidad en diferentes estados de la República, se pueda convertir en un proceso ordenado de fortalecimiento de estas instancias de seguridad pública para compartir información. De eso les vamos a hablar el día de hoy, como uno de los productos más innovadores y recientes que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública va a poner a disposición de la ciudadanía y, por supuesto, de los tomadores de decisiones y los responsables de la operación de los centros, los conocidos como Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, a los que nosotros, de manera genérica y para simplificar, en la norma les llamamos complejos de seguridad. Bueno, evidentemente, las tareas de seguridad son encomendadas a gente de carne y hueso. Es importante que en la selección de los responsables de estas instituciones de seguridad pública haya gente comprometida, haya gente que cuenta con valores, que tenga un compromiso con su país y que en la toma de decisiones encuentre en los diferentes instrumentos los referentes para apoyar las decisiones de tipo técnico y complementarlas pues con sus propias aspiraciones personales y su compromiso ciudadano y con su país para poder brindar mejores condiciones de seguridad pública. Es, por supuesto, una labor que todos los días la gente que trabaja en seguridad pública tiene que ir construyendo para poder atender y cubrir las expectativas de los ciudadanos en tiempos complejos en donde estamos siendo muy cuestionados por la gran cantidad de recursos que hemos destinado en los últimos años y, desgraciadamente, los escasos o nulos resultados en la mejora de los índices delictivos. Esto es una realidad, hay que decirlo así. Hay que ver hacia adelante, hay que ver cuáles son las cosas que no hemos hecho bien y justo mantener ese compromiso e incrementarlo en la medida de que las expectativas de los ciudadanos pues son cada vez más fundamentadas y cada vez más informadas. Entonces, bueno, pues por supuesto que los valores y los compromisos de la gente responsable cuenta en el desarrollo y en el desempeño de sus funciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!